La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gracias por ver el video 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 ¡Vale! 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 La inteligencia y la suerte se pelearon un día y la suerte les decían tenía tracas sin conciencia ¡Ay! ¡Ya te acordarán un día! ¡Ay! 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 El regalo que fuera mío Ay, na, 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 na El regalito que fuera mío